Vamos a dar comienzo al test del sexo. Ya. Como todos los viernes, chiquillos, la idea es que contesten lo primero que les viene a la mente con la mayor sinceridad posible. Así que nos vamos rápidamente con la primera pregunta, señor director. Ya, a ver. Una vez por día, ¿es mucho o poco? Satisfactorio. Igual, bien. Bien, respeto. Como debe ser. Mi empleo, mi vida sería un milagro. Depende de cómo sea. Si me quedo con gusto a poco, tiene que venir otro. Sí, está bien. Una vez a la semana quita la gana, una vez al día rico sería. Exacto. Ya. Exacto. El poeta popular. Mucho. Salfa. Salfa. Sí, pero cambiando así. Con varias, con varias profesiones. Me parece. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué profesión te provoca más fantasías? Uy, ¿una sola? No puede ser que los médicos, los pilotos, los militares, vestidos así... Uniformados. Con botas, los uniformados. Bueno, ¿qué ropa tendía? Eh... ¿Qué? ¿Con la stripper? ¿En serio? Con la stripper. Ay, anda así poquito. Feliz. La jugadora de hockey. Siempre me... ¿Qué? Uy, tiene toda la razón. Y tienen buenas piernas en las boquitas. Buenas, buenas, buenas. Los mecánicos. Ay, sí. Sí, pero con la stilson, con la stilson. Yo soy clásico. La enfermera me sigue cautivando. Ah. Ay, me gustan los tenistas. ¿Los tenistas? Ay, con mi coa. No, yo soy las pacas, papá, las paquitas. Hombre. Sí, con la luna y todo. Te van a matarla. No, me gustan. El otro, el otro rápido. El baile es lo mejor. ¿Cuál fue el último pensamiento sexual que tuviste? ¿En qué pensaste? Eh... En el uno al día. Recién estábamos hablando de eso también. El zapping del pollo me... Me dejó un poquito. Eh... El último pensamiento de sexo lo tuve hace un rato cuando me estaban haciendo la propuesta del fin de semana. ¡Oy! ¡Eso! Fíjate que yo recién al escuchar la pregunta de ella. ¡Una propuesta bien puesta! ¡Ay, qué fiel! ¡Ay! Como que... Varias a la vez, pero en verdad que venga una... Ahora, pronto. ¿Qué? Fíjate, yo pensando lo que va a ser este fin de semana, me surgió la tontera. Ya, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué? Como de sopetonas. ¡Desdivado! A mí me pasó cuando discutíamos los trucos para impresionar. ¡Ja! ¿Sí? No, hoy día en la mañana así como que... Me tocó que hoy día voy a entrar a afeitar así, así como el barbero así. ¡No, hombre! ¿Qué? ¡Fuega mía! ¡Puta! ¿Para qué preguntan entonces? Me corté pila porque después pican mucho. ¡Vamos con la siguiente pregunta! El barbero hace bien. Completa la siguiente frase. El sexo oral es... ¡Oh! ¡Ah, fantástico! ¡Ay, excelente! Eres de la nueve. Lo único que te voy a decir es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! El principio del fin. ¿Qué? Una de las cosas que más me gustan. Hablar de sexo. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué es lo oral? ¿Eh? No, eh... Fantástico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rico que me lo hagan! ¡Oye, mire, señor, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se habla! ¡Pero sí, puta! ¡No pregunten! ¡No, sí! Vamos a seguir preguntando adelante, señor director. ¡Otra más! ¿Participarías en un trío? ¿Cómo debería estar compuesto? Por gente que no conozca. ¡Ah, ay! ¡Muy bien! Dos hombres y yo. Toma. ¿Tu mujer y yo? Y ojalá conocía. ¡Ay, no! Con una mujer conocía. Y uno bien rico. ¿Qué son? ¿Y un qué dijo? Y un... Una mujer conocía y uno bien rico. ¡Eso! Conocía también. ¡Eso! ¿Se armó, parece? O sea, la Carola y alguien. ¡Eh! Me gusta el hueón. Dos mujeres y desconocía, fijaos. Ah, desconocía. No, a mí conocía. Sí, porque si no, después te matan. Dos mujeres y conocía. ¿Y la mujer? ¿Cuál sería? ¿La Javier y quién? Ah, ¿con dos mujeres más? No. ¡Trio! ¡Ay, ya! ¿Qué hacemos ahí? ¡Caño a las dos! Salfa, tú. Yo, con dos minas, pero sí una bien cuiquita y una papichula. ¡Dale una, díganme! ¡Fuite al chavo! ¿Pero si tú? Queremos que fue papichula, así como... ¡De papichipo! Así como la canción. ¡Te gusta la canción! Pronto, pronto, la próxima pregunta. ¿Qué pasó ayer por la noche en tu habitación? ¿Qué? ¿Anoche? Absolutamente nada. ¿Anoche? Nada, un fantasma. ¡De veras! Pasó algo increíble, mi señora. Me dijo, se te quedó el celular en mi velador. ¡Pobre! Fue el máximo contacto. Eso pasó. Dos fantasmas, Chewbacca, Rodri... ¡Laban! ¡Laban! ¡Por eso tu habitación! ¿Todo mal? Sí. A mí me pasó... Nada. Mentira. No, sí me pasó. A mí me andaba con besitos en la mañana. Sí. ¡Sí! 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 ¿Qué pasó anoche? No, solo soñé nada más. Soñó. ¿Y vos? Es que ando con antibióticos y que se hubiera pasado. ¡Qué caro! Así que no, nada. ¡Nadie! ¡No me puedo mover! ¡Unánime! ¡No me puedo mover! ¡Ué, nadie lo hizo! ¡Dale! ¡No, el coño se lo hizo! ¡No, el coño se lo hizo! El coño se lo hizo. Sí, mira, tiene la sonrisa oreja a oreja. Sí, cortó en el almuerzo. ¡Uy, este maravilloso! Una pregunta, por favor. Ponga.